...la suficiente mayoría para aplastar a la otra parte. Así es, así es. Y eso es lo que está generando en este país, ese difícil equilibrio y esa crisis profunda que hay. Claro, quien está en el Estado, quien actualmente tiene las fuerzas del poder, trata de avasallar a sus adversarios para imponer su punto de vista. Bueno, pero eso pasó en otro horatiempo. Bueno, ahí está. Cuando existía la mayoría de Eca, la mayoría de Copellana en el Congreso, se pasaba a la planadora. Y ahora lo más terrible es, y eso hay que entenderlo, y hay que entenderlo muy bien, que si por ejemplo en el año 2012 se produce un cambio de gobierno, los nuevos que asuman el poder del Estado, y si vienen por supuesto de sectores de oposición, por ejemplo, porque no veo otro tercer sector en el país que pueda hacer esto, deben de entender también que el solo hecho de tener el poder del gobierno y a lo mejor de algunas instancias del Estado, no es suficiente para imponer entonces su punto de vista frente al otro. Entonces, el liderazgo que está requiriendo el país, que está aclamando el país, es un liderazgo que no imponga un punto de vista, sino que pueda integrar, armonizar los diversos puntos de vista. Pero sin embargo, digamos, desde el punto de vista estrictamente académico, teórico, eso se puede entender. Pero el PPT no intentó, por ejemplo, en estas pasadas elecciones del 26 de septiembre de 2010, no intentó justamente convertirse en una especie de... 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 de...